¿Qué es el Senado Universitario? Por una parte, el Senado Universitario es resultado de un proceso de amplia deliberación, participación y movilización que se dio en la Universidad de Chile. El Senado, en términos simbólicos, creo que representa los ideales de deliberación, de participación, que están en la base de nuestro proyecto universitario. Y esto se refleja, por un lado, en la composición triestamental del Senado, en el hecho de que en el Senado están representados los distintos estamentos que constituyen nuestra comunidad. Y junto con ello también, en el papel normativo que el Senado desempeña. El Senado constituye, me parece, el espacio privilegiado donde se discute, donde se delibera sobre el sentido de la universidad. Donde las cuestiones centrales de la universidad son puestas sobre la mesa y para que los diversos actores que participan en ella puedan dialogar y puedan llegar a acuerdos o puedan manifestar su discrepancia. En ese sentido, creo que en tanto órgano deliberativo, en tanto órgano que está preocupado del aspecto normativo de la universidad, el Senado constituye un espacio privilegiado para reflexionar sobre quiénes somos y sobre qué queremos hacer. En ese sentido, pienso que el Senado es, con toda probabilidad, el lugar donde la universidad, de modo más democrático y participativo, se piensa a sí misma y en ese sentido creo que es fundamental. Y de hecho, en la práctica, además, el Senado ha probado ser fundamental para la reflexión al interior de la universidad, para la determinación de qué tipo de políticas son políticas que efectivamente están de acuerdo con lo que la universidad quiere y también para presentar la universidad y el pensamiento de la universidad al mundo, digamos, al espacio extramuro, digamos, a la gran sociedad chilena. Desde ese punto de vista, creo que la función que ha venido desempeñando el Senado hoy se muestra como una función insustituible y más todavía en un escenario de cambios sociales y culturales como el que estamos viviendo hoy en Chile. Es claro que existe por parte de la sociedad chilena una fuerte demanda por un desarrollo más igualitario, pero que a la vez sea capaz de reconocer las diferencias. Un desarrollo donde lo cultural no sea un apéndice de lo económico y donde, de algún modo, los ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, los ideales, por así decirlo, revolucionarios, se han vuelto a florecer. Y me parece que no es casual tampoco que tengamos esta vez una rectoría que parece claramente vinculada con ideales de este tipo. En ese sentido me parece que es fundamental la labor del Senado. Creo que es difícil concebir una universidad que no tenga una universidad, digamos, compleja, una universidad que realmente desarrolle la investigación, la docencia y la extensión, que no tenga en las humanidades uno de sus polos más fuertes. Creo que, si bien es cierto, se ha hablado mucho de cierta deficiencia de las humanidades, cuando uno mira los datos, por lo menos respecto, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, en realidad nuestra facultad en los aspectos académicos está normalmente en el tercio superior dentro de la Universidad de Chile, en aspectos como, por ejemplo, la investigación. Yo la cosa la vería desde otro lugar. O sea, ¿de qué modo es posible o de qué modo en la Universidad de Chile favorecemos un diálogo entre los distintos saberes que constituyen la universidad? Existen ámbitos de conocimiento científico vinculado con la naturaleza, científicos vinculados con cuestiones más formales, existen también ámbitos artísticos, existe el dominio de las humanidades, existe el dominio de las ciencias sociales. La idea es cómo podemos nosotros articular todos estos distintos campos disciplinarios, distintos saberes disciplinarios que se encardinan de mejor o peor modo en las diversas facultades para poder, como universidad, desarrollar mucho más la investigación, mucho más la incidencia y sobre todo, que creo que es la demanda que hoy día existe, poder incidir y generar una diferencia en el país. Me parece que desde este punto de vista, los centrales como la Universidad de Chile, en su conjunto, incide en las políticas públicas del país, en el desarrollo del país, en la discusión respecto de los temas científicos, tecnológicos, culturales. Y creo que esa discusión es una discusión en la que los diversos saberes deben contribuir. Es decir, las ciencias no están ajenas de las problemáticas de las humanidades y las problemáticas de las humanidades y las ciencias sociales tampoco son ajenas a las problemáticas del campo científico. Normalmente, con mucha frecuencia se cita la famosa frase de Andrés Bello de que todas las verdades se tocan. Y a veces puede esto volverse un poco una expresión, un tanto un cliché, pero en el fondo, el proyecto de la Universidad de Chile descansa en esta idea, en la idea de que se trata de una universidad que intenta cultivar todos los dominios del conocimiento, pero no solo por el cultivo en sí mismo, sino para prestar un servicio a la nación, un servicio al Estado de Chile. Un servicio, finalmente, a la sociedad. Y en cierto sentido, si uno lo piensa desde ese ámbito, a mí me parece que la situación que hemos vivido en los últimos 40 años en Chile, los últimos 30, 40 años en Chile, en que de algún modo el Estado se ha desentendido de la Universidad de Chile y por extensión de las universidades del Estado, de sus propias universidades, esa situación ha significado un daño no solo para las universidades, sino también para el país. Porque son estas universidades las que tienen como misión pensar el país, pensar sus problemas y contribuir al diseño de las políticas nacionales y a su ejecución para resolver dichos problemas. Entonces, tengo la impresión, por lo menos esta es mi idea, que me interesa participar en el Senado para contribuir al fortalecimiento del diálogo y de la colaboración entre las distintas disciplinas, para contribuir al desarrollo de una universidad donde efectivamente todas las verdades dialogan entre sí, y para, a partir de esto, poder propender o poder favorecer la inserción de la universidad en el ámbito público, para que la universidad pueda contribuir a dar respuestas a los problemas nacionales y para que el Estado también entienda que es importante que su universidad y que en general el conjunto de universidades del Estado debe desempeñar un papel fundamental en la formación, pero también en la investigación y en la discusión de los problemas que en diversos ámbitos aquejan a nuestro país. Cuando uno mira para atrás, lo que ve, y es algo que yo creo que estamos todos de acuerdo, lo que uno ve es que a la Universidad de Chile, durante el periodo dictatorial, se le arrebató el pedagógico y con ello se le arrebató la función de formación de docente. Los efectos que esto ha tenido en el país, yo creo que ya son de sobra conocidos. Lo que ha habido ha sido en general un descenso muy fuerte en la calidad formativa de los docentes y eso ha tenido, por consecuencia natural, un efecto muy negativo en la enseñanza, en las escuelas, en los liceos. Me parece que existe también en la universidad un consenso en que es fundamental que nuestra universidad vuelva a ser el pilar sobre el cual se construye la educación chilena. El problema que ha habido en general más bien ha tenido que ver con cómo ocurre eso y ha habido discusiones de distintas índoles, pero mi impresión es que desde hace ya bastante tiempo la universidad ha desarrollado iniciativas para poder responder a la demanda que la sociedad chilena le hace por la formación de profesores. Y creo que para mí, por lo menos, uno de los ejemplos más claros de este interés que ha tenido la universidad dice relación con una carrera. Yo quisiera centrarme en un caso muy particular, que es el de la carrera de pedagogía en matemática y física, que actualmente desarrollan las facultades de ciencias en conjunto con las facultades de filosofía y humanidades. Se trata de una carrera en la que ingresan estudiantes que tienen sobre 700 puntos. Es hasta donde entiendo la carrera de pedagogía con los más altos puntajes de ingreso en el país. Los estudiantes que entran en esta carrera normalmente pertenecen a quintiles bajos desde el punto de vista del ingreso. Son, por tanto, no solo muy buenos estudiantes por sus resultados en la PSU, sino que, sabiendo que la PSU es de suyo discriminatoria, son estudiantes cuyo potencial es mucho mayor incluso que el que predice su puntaje en la PSU. Lo interesante es que estos buenos estudiantes que entran a nuestra universidad optan por una carrera de pedagogía. He hablado con profesores de esta carrera y me dicen que los estudiantes que salen de esta carrera tienen como horizonte volver a la educación pública, que es de dónde vienen. Lo que uno puede ver en este proceso es la confluencia de dos facultades que tienen un peso disciplinario en distintos ámbitos, en un caso en el campo científico, en el otro caso en el campo de las humanidades y la educación, y cómo de esa confluencia surge un programa particular que es capaz de atraer a estudiantes de excelencia que provienen, en su gran mayoría, según se me ha informado, según se me ha dicho, de quintiles más bien bajos, estos estudiantes de excelencia siguen su vocación docente y tienen como meta volver al sistema público para desarrollar clases de alta calidad. Yo creo que para mí este programa de algún modo sintetiza lo que yo entiendo como el compromiso formativo de la Universidad de Chile en la educación. Estoy muy de acuerdo y me parece que el compromiso de la universidad también debe manifestarse en la investigación de avanzada en distintos dominios. Yo mismo colaboro en un proyecto con gente de la Facultad de Ciencia en ese ámbito, pero más allá o junto con el desarrollo en el campo de la investigación, creo que es fundamental el desarrollo en la formación de docentes. Y pienso que los distintos programas de formación docente deben ser formulados y ejecutados desde las propias comunidades académicas. La Universidad de Chile tiene probablemente, creo, ciertamente, el mejor cuerpo académico en general del país. Y creo que desde ese cuerpo académico está presente en sus distintas facultades desde donde nosotros debemos ser capaces de profundizar nuestro compromiso en la formación de los profesores que el país necesita. A mí me parece que la comunidad académica de la Universidad de Chile dio un mensaje muy claro en la última elección. Lo que se desea es una rectoría que esté en sintonía con las demandas de transformación profunda que pide hoy la sociedad chilena. A mí me parece que, de algún modo, hemos avanzado en una sociedad madura que es capaz de verse a sí misma y tener en claro que lo que desea no son simplemente ciertos sueños de desarrollo económico o ciertos ideales de aparecer en tal o cual ranking, sino que es una sociedad que se ve a sí misma más compleja, donde es necesario para dar cuenta de esa complejidad y para poder resolver las problemáticas que esa conciencia de complejidad genera, es necesaria una universidad más activa en el mundo social, una universidad del Estado que sea capaz de responder a las exigencias que la sociedad le hace. Yo, en algún momento, he pensado que debemos ser capaces de unificar la excelencia académica con la demanda que la sociedad nos hace. En ese sentido, me parece que lo que nosotros debemos tratar de desarrollar en la Universidad de Chile es una excelencia con sentido. Y el Senado es el lugar donde se discuten cuáles son los parámetros de esa excelencia, pero también cuáles son los parámetros de ese sentido. Entonces, a mí, un punto de estos términos, a mí me gustaría estar en el Senado quizás si tuviera que sintetrarle una frase para poder luchar por esa excelencia con sentido.